Es hora de decir verdades y ni modo, les va a tocar soportar, les va a tocar lidiar con la realidad Bienvenidos a mi ranking oficial de canciones de Midnight, porque usted lo pidió Yo acabo de subir mi ranking a todos los álbumes de Taylor Swift, si no lo han visto se los dejo aquí o pueden verlo en mi canal Y en ese video yo les dije que quería hacer un ranking con las canciones de cada álbum empezando con Midnight Y muchos de ustedes también en los comentarios me estuvieron diciendo de que Jera deberías hacer un video con tus predicciones para el Eras Tour Que ya está a punto de empezar la nueva gira de Taylor, wey Entonces se me hizo súper buena idea y les pregunté en Twitter de que cuál de los dos videos quieren que haga primero Y pues ganó el ranking de Midnight, así que pues aquí estamos También voy a hacer las predicciones del Eras Tour, así que igual suscríbanse al canal y esperen ese video porque se viene, wey Y padre, yo siempre que grabo un video relacionado con Midnight, me he puesto mi camiseta de Midnight Proporcionada por mis amigos de Instagram, muchas gracias de verdad Y pues sí El sistema va a funcionar de la siguiente manera, a favor de poner atención a las instrucciones Estas son las cuatro categorías que yo hice, porque soy bien creativo La mejor categoría pues es Inventó la Música, porque van a ser canciones que pues inventaron la música Luego las canciones que más o menos son las de Iconic Bob, ¿por qué? Pues porque son Iconic Bob Luego las TQM, porque las quiero mucho pues, son canciones que las quiero mucho, les tengo cariño Pero hasta ahí, no es, como que me desvivo por ellas Y por último, la peor calificación es Te Tolero, porque las tolero pues O sea, no hay ninguna canción en este álbum que me cague Me gustan todas las canciones, pero pues algunas me gustan más que otras Entonces sí, vamos a ir poniendo las canciones aquí a donde yo crea que corresponden Y al final del video, también les voy a poner una lista enumerada de mis favoritas Antes de comenzar, les recuerdo que le den like a este video Y luego también los comentarios ayudan mucho, es más, comenten ahorita chanclas Y de hecho esto, pues vamos a comenzar con el ranking Aquí tengo mi té, porque el té va a ser derramado hoy Hoy se van a decir verdades crudas Verdades que tal vez les van a doler, o tal vez les van a gustar Pero verdades, por lo menos es mi verdad No es un análisis objetivo, solamente son las que me gustan más Y las que me gustan menos Pero la neta, yo tengo demasiado buen gusto Así que esto es como que medio verdad Empezamos con Lavender Haze Uy, güey, tremendo Bob Ay, me encanta Lavender Haze, porque es un pinche Bob Pero pues la neta, o sea, no es como que la amo más que otras canciones en el álbum, güey Este álbum está lleno de muchas cosas buenas La neta, no invento la música, o sea, no invento la música Puede que sea como que Iconic Bob O la quiero mucho, una de dos O sea, es como una canción muy divertida, muy buena Que sí dice como que muchas cosas que me gustan Pero hay como 10 canciones que me gustan más que Lavender Haze en este álbum, pues Entonces yo creo que la voy a poner en TQM La quiero mucho, la quiero mucho Pero no me parece de las mejores No, la neta, sí es un Bob, güey Sí se va para Iconic Bob Es un Iconic Bob No tengo ninguna duda, ya me quedó muy claro Luego, Maroon Güey, Maroon La neta, plebés Maroon Quiero pensar que ustedes ya saben esto Pero si no lo saben, yo subí mi reacción inicial al álbum Para que vean lo que pensé inicialmente de todas estas canciones La neta, ni recuerdo bien qué fue lo que dije de Maroon Me acuerdo que me gustó mucho en mi primera escuchada Pero no fue de que mis favoritas Como que me di cuenta que es una versión como más madura Y más, pues más crecida de Red Que pues era muy evidente, la neta Yo no sé por qué no lo capté al principio Pero ajá El caso es que en otro tiempo Cuando recién salió el álbum Yo hubiera puesto Maroon en TQM Pero la neta, he envejecido tan bien con el tiempo Que ahorita lo tengo que poner en Inventó la música, güey Maroon inventó la música Es que su voz ahí se mamó, pues Esa parte inventó la música Es que la producción está en perra La producción, la letra, la voz La forma en la que entregó Inventó la música Luego, la de Antihero Güey, la de Antihero pues es el single principal Siento que el hecho de que es el single principal Hace que nuestra perspectiva de la canción cambie Siento que por ejemplo la canción de Mi Jiji Yo amo Mi Jiji Siempre he amado Mi Jiji Pero la mayor parte del fandom como que la critican No les gusta Y yo siempre he tenido la fuerte teoría, güey De que la canción de Mi Jiji Sí les gustaría si no fuera el single principal La de Antihero, güey Es la que estaba en la radio La que tenía video La que tenía toda la atención de todo el mundo Entonces nadie le quiere dar más atención A la que ya tiene toda la atención Entonces como que la pobre Antihero queda ahí Pues como que despreciada Y no estoy diciendo que sea la mejor canción del álbum Porque francamente para mí no es O sea, no es Tiene muy buena letra Tiene muy buen mensaje Yo vivo obsesionado con los versos Y con el precoro Me encanta el precoro, güey La parte de Un detalle que me encanta es esto En los primeros precoros la parte es así Pero cuando repite eso Agrega una segunda voz I wake up screaming from dreaming Güey Y yo obsesionado con eso I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you Yo vivo por esos detalles Y luego el coro It's me Hi Está súper pegajoso Y claro que me gusta Claro que lo disfruto Pero no me parece tan bueno Como los versos y el precoro O sea, siento que los versos y el precoro Son otro pedo Y el coro nada más está ahí Para ser pegajoso Pues porque es el single principal Tiene que pegar Y pegó, güey Fue número uno como por ocho semanas No sé Entonces, creo que Antihero Se merece sus coins Pero no tanto así como para Inventó la música Porque no Yo la pongo Antihero en I got it, Bob Me gusta más Antihero Que el Lavender Haze Entonces voy a poner Antihero acá Luego, la número cuatro Snow on the Beach Güey, Snow on the Beach Fue de mis favoritas En mi primera reacción Y no mames Fue, obviamente tuve la decepción De que Lana del Rey No cantó tanto como yo hubiera querido Que cantara Y siento que mucha gente Le agarró coraje a la canción Por eso, eh Y pues yo entiendo eso Porque yo también me aguité, pues Total que la canción esta Para mí ha sido como un trayecto muy loco Porque al principio Cuando recién escuché el álbum Yo la ponía de que inventó la música Luego como que fue bajando Por un tiempo Fue como de que te tolero Pero ahora Después de más tiempo Como que otra vez Me está empezando a gustar, pues Es raro Esa canción es raro No sé cómo va a terminar Pero en este momento Mientras estoy grabando el video Yo creo que la pondría en Te quiero mucho La quiero mucho La quiero mucho Me gusta mucho Pero ni de pedos de mis favoritas Ni tampoco la considero Una Iconic Bob Como que para mí Nomás se queda como que Entonces sí Te cuéreme La mejor parte de la canción Es el puente, obviamente Y luego La número 5 Que wey You're on your own kid Esa canción verdaderamente Cambió mi vida, wey Es demasiado buena Ni siquiera tengo que decir Por qué, no O sea, esta canción O sea, es otro pedo Pertenece ahí Y punto No quiero ninguna queja Ningún comentario Un desacuerdo, wey Esa canción Pertenece ahí Y punto Esa canción inventó Inventó la música Es de las canciones Que definen Midnight Por un motivo Es la track 5 Taylor sabe que las tracks 5 Son importantes, wey Yo viviendo por todos Los edits de TikTok Que le hicieron a esa canción Inventó la música Ajá, sí, no tenemos que decir más Porque esto simplemente es un hecho Mundialmente conocido Pues quiero pensar que no es algo Que tenga que explicar La número 6 Midnight Rain Wey, inventó la música también Inventó la música Ya, o sea, ya O no sé No estoy tan seguro, wey O sea ¿Cuál es la realidad de las cosas Aquí para mí? Me tengo que poner serio A ver, un momento de reflexión O sea, es que amo Midnight Rain Pero realmente la amo Tanto como para ponerla En par con You're on your own Kid Y Maroon Ahí la cuestión Y la verdad es que no creo, wey Me gusta más que Antihero La neta ¿Por qué? Porque me encanta Me encanta lo diferente que es, pues No se siente como una canción de Taylor Porque agarró como una fórmula diferente Hizo ese efecto con su voz al inicio O sea, eso es algo tan Taylor nunca había hecho algo así en su carrera, pues Y funcionó tan bien Que neta Me fascinó, wey Y sí, o sea, no No inventó la música para mí No inventó la música Pero sí es un iconic pop Pero mejor que Antihero y Lavender Haze, pues Sí, yo sí la pongo ahí Ahora, ¿cuál sigue? Question, wey Esta canción es de las que yo considero que son más subjetivas Que siento que ya Aquí es donde ya empieza como que el tema de Ok, tal vez a algunas personas no les encanta esta canción Tal vez a otras les fascine y les parezca la mejor Es una canción como diferente Porque la letra no está tan clara sobre lo que es Te pinta un escenario donde Donde encuentra a alguien con quien tuvo cierta situación Y le está haciendo preguntas De que preguntas con respecto al pasado Y la neta está muy interesante A mí me fascina Me mete en esa historia, en ese personaje Hay gente que dice que esto es para Harry Styles Yo no sé Yo no lo dije, yo lo leí Creo que el principal motivo por el cual la gente piensa eso Es porque al principio de la canción Suena el simple de Out of the Woods I remember Iconic Y pues ese I remember es de Out of the Woods Y Out of the Woods es sobre Harry Styles Entonces yo creo que de ahí la gente empieza a decir De que será Será que esta canción es sobre Harry No es mi favorita Pero tampoco es que la tolere nomás Yo creo que la quiero mucho La quiero mucho Esta canción la quiero mucho Me fascina Ahorita estoy ganada de ponerla aquí A ver, vamos a ver el puente Toda la neta sí, es un Iconic Pop Sí la amo, pero creo que sí me gustan más Lavender Hayes, Antihero y Midnight Rain Entonces la pongo en Iconic Pop Pero acá atrás Luego, Vigilante Shit Uy, aquí empieza la controversia Espero que todo el mundo esté preparado para mi veredicto Porque esta canción yo sé que un montón de gente la quiere Pero yo no, güey Tiene partes muy perras, güey Tiene una actitud muy perrona Nos está dando algo como que peligroso Agresivo Y eso me encanta Es Taylor no dejándose, pues Taylor diciendo lo que tiene que decir Y haciendo lo que tiene que hacer Tiene muchas frases que yo digo Güey Güey, cuidado con la Taylor, güey Y cuando la escuché por primera vez Me boró la peluca, güey Yo quedé calo, yo quedé que Güey, no mames Se pasó, güey Pero, pues el tiempo pasó Fui escuchando el álbum Ya como que natural Con naturalidad Y pues el tiempo reveló la verdad Que simplemente es la canción que menos escucho O sea, cada que sale Es como de que Prefiero adelantarla para poner otra Y no es que la odie Porque si sale La canto Y la disfruto Pero nunca va a ser como que la canción Que yo diga de que Güey, hay que poner Midnight Pon vigilante shit Nunca me va a escuchar a mí decir eso, pues Te voy a decir todas las demás Antes de decir esa Uy, esa parte está bien perra No, güey Es que sí tiene partes muy perras El puente, güey Ladies know what people want Ahí viene la mejor parte de toda la canción ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? He was doing lies And crossing all of my Se mamó Se mamó Y me encanta Pero en contexto con el resto del álbum Tengo que admitir que es la canción que menos escucho Así que la voy a poner en Te tolero La tolero O sea, nunca la voy a odiar Pero tampoco nunca va a ser mi favorita, güey Aunque bueno, nunca digas nunca El tiempo te puede sorprender, ¿verdad? Luego, Bijoult Güey, Bijoult a mí me fascina, güey Ya sé que tal vez no es la más creativa en cuanto a letra No es como que la más La que tú digas de que Uy, se pasó Se quebró la cabeza escribiendo esto La letra está sencilla, pues No dice de que nada muy de que acá Pero, güey ¿Qué me importa, güey? Creo como que una vibra muy cabrona A mí me encanta Me hace sentir muy bien Me hace sentir demasiado bien Entonces yo creo que Bijoult Yo sí la voy a poner de que inventó la música No, mi amiga No, tampoco tanto O sea, no inventó la música Pero Es Iconic Bob Sí, creo que es un Iconic Bob Eso se siente muy correcto Se siente muy bien Creo que me gusta más que Lavender Haze Ahí la pongo Me gusta más que Lavender Haze Me gusta menos que Midnight Rain y Antihero Correcto Mi parte favorita de la canción es El Puente también Amo El Puente Amo El Puente Todas las canciones de Taylor Adicionalmente le tengo que hacer un pequeño shoutout A cuando dice Nice Porque esa me pareció una decisión tan creativa de producción Que yo agradezco a la persona que haya tenido la idea Porque elevó la canción tanto, güey ¿Cómo dice? Todo abundó Nice Es que pareció una tontera Pareció una tontera pues Porque nomás dice Nice Pero güey No sé por qué ese Nice Para mí me cambió todo el panorama O sea, sí me encanta El Puente Pero realmente lo que más me fascina Es cuando repite El Puente al final de la canción Yo puedo cantar toda la canción Pero esa parte es la que voy a sentir Bijul se merece totalmente su lugar Ahí en esa posición Me encanta, me encanta esa posición para Bijul La creo muy adecuada para Bijul Ahora Ya me está, ya estoy entrando en calor, güey Ahora la de Labyrinth, güey Una canción controversial porque un chingo de gente como que no le termina de gustar Y yo no lo entiendo, güey Desde que salió el álbum yo amé esa canción Y un montón de gente de que, güey No me gusta Y... Cáete el hocico, güey O sea, ¿cómo vas a decir eso de una canción como Labyrinth? ¿Dónde está tu buen gusto? O sea, ¿con qué derecho dices algo así, pues? Es una buenísima canción y yo la amo Pero también hay que ser realistas Pues... No sé, güey Es complicada esta canción porque es diferente Es diferente para el álbum y diferente para Taylor Yo creo que la voy a poner en Te quiero mucho Yo quemando a la gente que no le gusta Pero la pongo en una de mis dos categorías más bajas, güey Pero es que tienen que entender que Te quiero mucho Aún significa que me gusta mucho la canción Entonces la pongo ahí Labyrinth la quiero mucho Porque sí es muy buena canción Pero probablemente sí Sí la escucho menos que otras canciones aquí Aunque la amo, güey Mi parte favorita es la producción del final O sea, esto Es que me encanta que haya cosas raras con su voz, güey Sí, yo sí la quiero mucho La voy a poner en Te quiero mucho Más que Snow on the Beach, la neta Luego sigue Karma, güey Uy, Karma también causó controversia Es que este álbum fue atropedo, güey Porque como que teníamos expectativas Y yo creo que Karma es un tema en el que la gente esperaba Una canción súper controversial Todos esperaban una canción de que es súper agresiva Súper reputation, güey Súper de que, güey, fuck you Y te va a agarrar en Karma y la chingada Pero, güey, ella hizo lo que se le dio la gana hacer Hizo una canción súper positiva Diciendo de que yo tengo buen Karma Y claro que también tiró sus putazos, pues También en los versos le estaba tirando a alguien Como de que tú hablas mierda nada más porque puedes Y no sé qué Pero el coro y la idea central Y la energía de la canción Se siente feliz, se siente positiva Porque se siente como de que Mira, yo estoy muy bien Porque Karma es mi novio Agregó líneas súper chistosas Como la de Karma es un gato Ronroneando en mis piernas Me encanta El Karma es un pensamiento relajante Amo esa línea Amo que se le ocurrió esa línea tan sencilla Pero que dice tanto, güey Me fascina Así que Karma es una iconic vibe ¿Cuál me gusta más? ¿Midnight Rain o Karma? ¿Midnight Rain? ¿Antihiro o Karma? ¿Antihiro? ¿Bijuild o Karma? Ay, está difícil Entre Bijuild y Karma Como que no, no sé Para mí son muy similares O sea, siempre que tengo ganas Como de que de hypearme De sentirme feliz De sentirme bien conmigo mismo O sea, yo pienso que la música Te programa, pues Si eres una persona Que escucha pura música triste Te va a sentir triste En la vida Porque esa es la energía De la que te estás llenando Y estás sintiendo Cada que la cantas De hecho, tengo un playlist Que es de que Específicamente música feliz Y lo pongo para llenarme De energía positiva Y obviamente Bijuild y Karma Son como que las dos canciones De este álbum Que más me ponen en ese trip Entonces las tengo Como que al mismo nivel Yo creo que me gusta más Bijuild Ligeramente Por el puente y el coro final El coro final de Bijuild Me pone muy bien Entonces sí Creo que ahí la dejo Luego Sweet Nothing Suena como una canción De Kuna, güey Wey, suena Suena bien cute Tiene la parte de Escribir un poema Tú me dijiste What a mind That happens all the time Y me encantan las partes Que hace de que Me encantan los Us Me fascina, güey Pero pues Aunque me guste mucho Y considero que es una Buenísima canción En contexto con el resto Del álbum Definitivamente no es No es de mis favoritas Nunca, nunca fue de mis favoritas Siempre ha sido De las que menos escucho Y aunque aprendí a creerla Más con el tiempo Y apreciar muchos más Aspectos de ella Sigue sin ser De las que más me gustan Entonces la voy a poner El tetolero Pero sí me gusta más Que Vigilante Shit La número 13 Mastermind Güey, yo me he topado Por ahí con gente En Twitter Que dice que no les gusta Esta canción Que les parece De las más aburridas Del álbum Güey Cáense los cinco, güey Cómo me da coraje, güey Ya le pusieron atención Bien a la letra O sea, ya captaron Lo que está diciendo En esta canción Como por qué Van a pensar Que es de las más aburridas No es de las más aburridas Es de las más creativas En letra Y en sonido No debería tener Que darles ninguna explicación Pero lo voy a hacer Porque soy buena onda Mastermind A rasgos generales Se trata de cómo ella Manipula las situaciones Para lograr lo que quiere Y cómo es algo Que ha estado haciendo Toda su vida Porque de chiquita Cuando era realmente Como quería ser La gente no la quería Los niños no querían jugar con ella Así que desde entonces Dijo Ok Si quiero triunfar en la vida Tengo que planear Y calcular cada momento Porque si fallas planear Planeas fallar Esa frase por sí sola Es una enseñanza de vida Que Apréndela, güey Apréndela La tengo que aprender yo también La neta Pero me fascina Cómo empieza con versos Como que suenan súper románticos, güey Once upon a time O sea, esa melodía Suena bien romántica Once upon a time Eso es romántica So fuck Y estaba diciendo De que el universo Nos unió Y estábamos destinados Para estar juntos Y no sé qué Pero luego Cuando ya confiesa Que realmente Ella lo planeó Y calculó todo La vibra de la canción Cambia, güey Pasa de ser algo súper bonito A sonar como peligroso, güey What if I told you None of it Was sexy, Dana Güey, completamente cambió la vibra ¿Qué tal si te dijera Que todo esto Lo pinches planee yo A la chingada Y luego llega el coro, pues What if I told you I'm a mastermind ¿Y qué si te dijera Que soy una mente maestra Y ahora eres mío? Güey Se convierte como en una villana, pues Y bueno, no quiero hacer este video Como que un análisis De toda la letra de mastermind Porque, pues, no Tenemos que avanzar Pero es que esta canción Tiene demasiadas cosas Que amo demasiado Hay una letra Que la primera vez Que lo escuché Como que no la entendí Esta Yo soy el viento De nuestro velero O sea, el velero Es un barquito Que tiene como que cortinas Pues, para que el aire lo mueva Se va con el viento, pues Y Taylor Es el viento De su velero O sea, ella Es la que controla Toda esa relación, pues Ay, me encantó, güey Ya Ok, esta canción La voy a poner acá Y no voy a darle explicaciones A nadie Es más Me gusta más que Maroon La neta Tanto así Tanto así Me gusta Mastermind Luego The Great War Es que imagínate, güey O sea, la Taylor se pasó, pues Y la primera vez Que escuché The Great War Siento que no la absorbí Yo subí mi reacción Subí mi reacción A las canciones de 3AM también Y lo pueden ver aquí Pero algo que me pasa mucho Con mis reacciones Y ya lo he dicho antes Es que las canciones Hay veces que no entran No hacen click En la primera escuchada, pues Y la escuché Y me gustó Y la disfruté Y me acuerdo que dije De que, wow Muy buena canción Pero no hizo el click Que hizo el mí después Ya después de escucharla más Una canción entra Estoy seguro que ustedes entienden Estoy seguro que les ha pasado, güey Escuchas una canción una vez Y como que dices Ah, bien bonita Pero luego la escuchas más veces Y es como que, güey Esta canción me cambió la vida Así me pasa con The Great War Creció demasiado en mí Y la amo Es otro pedo, güey Mi parte favorita Tiene que ser cuando dice De que Y luego amo, güey También los Como hizo Wey, es que lo que cambia la cosa Para mí es el tono Con el que canta Porque no está cantando Somewhere in the haze Está cantando unas octavas Más arriba, pues Y mi voz no da para eso Yo no llego hasta allá Pero el hecho de que Gran parte de la canción Esté cantada como que Por los graves de su voz Toda la canción Es como que Taylor Con su voz grave Y en esa parte Se va para arriba Y eso le hace que le dé un No sé Le da un punch muy cabrón Notan ese cambio tan increíble En un momento está de que Y luego baja otra vez Eso es majestuosidad pura No, esta canción es perfecta La vamos subiendo, güey Hasta arriba Inventó la música Claro que sí De hecho, tal vez inventó La música más que Más que Maroon Tal vez inventó La música más que Mastermind, güey Pero no tanto como You're on your own kid O no sé Tal vez sí, güey Ahí se dan esas dos Voy a poner You're on your own kid Más arriba de The Great War Porque personalmente No sé Conecto más Aunque las dos son Perfectas Y luego continuamos Con Bigger Than The Whole Sky Tengo que admitir Que esta es la canción Que menos escucho del álbum Ya sé que les dije Que son la de Vigilante Shit Y la de Sweet Nothing Pero aquellas son las Que menos escucho por elección Así de que Porque no las disfruto Tanto como las demás Esta canción Se me hace muy buena Se me hace mucho mejor Que Sweet Nothing Y Vigilante Shit Es demasiado buena El motivo por el que No la escucho tanto Es por el sufrimiento Que me genera, pues Pero es demasiado buena canción Aunque neta Casi no la escucho, pues Casi no la escucho nunca No, pero sí me gusta más O sea Mínimo la quiero mucho No es que la tolere La quiero mucho, wey Pero me duele escucharla, wey Y sabes que De hecho, creo que me gusta Más que Labyrinth Y Snow on the Beach Entonces yo creo que la pongo Te quiero mucho Y te quiero más Que Labyrinth Y Snow on the Beach Es buenísima canción Pero sí está muy Traumática, wey Sí duele Esa canción duele Esta canción me pasa Como parecido A lo que me pasa Con la de Soon You'll Get Better Que me parece Como una canción Súper bien escrita Pero, wey Jamás en la vida La escucho Lo mismo con la de Ronan De Reith Taylor's Version En la canción Del niño con cáncer, wey Se me hace una canción Increíblemente bien escrita Y demasiado buena Pero pregúntame Cuando fue la última vez Que la escuché El día que se estrenó Reith Taylor's Version, wey No la he querido volver a escuchar Y no tengo intenciones De volverla a escuchar ¿Para qué? Para llorar, no más Para sufrir Para acordarme De que el mundo está en culero Y no necesito eso, wey Y esta canción La primera vez que yo la escuché La neta Como que yo pensé En una relación Yo pensé En una relación Que había terminado Muy triste Pero entre más la escuchaba Me di cuenta Que realmente El mensaje va más allá de eso Realmente Se siente más Como una canción Del luto Como una canción De que alguien murió, wey Alguien que quieres mucho murió Incluso Hay personas Que lo relacionaron Con un aborto, wey Y eso parece Como que especialmente Real Porque dice De que Nunca voy a conocer Lo que pudiste haber sido Y pues eso suena Muy como un aborto, wey Oh, wey No, no, no Si la voy a poner En Iconic Bomb No me importa Es demasiado buena Como para no ponerla, wey La voy a poner La voy a poner ahí Es demasiado buena canción, wey Yo la quería poner En uno de los dos últimos Porque es de las que menos escucho Pero no puedo ignorar Que es demasiado buena canción Continuamos con la de Paris Wey, esta canción Al principio Como que no conectaba conmigo Porque no entendía El punto de la canción Yo de que Wey, ¿pa qué? O sea, esa canción ¿pa qué? Solamente es como de que Ay, sí Estábamos en París Y no nos importaba nada Porque estábamos En nuestro propio mundo En París Como que no se me hacía Un mensaje tan interesante Pero mira Con el tiempo El mensaje Dejó de ser relevante Ya no me interesa Lo que diga O no diga la canción Yo simplemente Disfruto, wey Porque tiene una de las melodías Como que más pegajosas Wey, ahora la quiero mucho Me gusta mucho En efecto, la quiero mucho La quiero mucho Y la voy a poner en que La quiero mucho Lo que no sé Es qué tanto la quiero Siento que la quiero más Que Snow on the Beach También la quiero más Que Labyrinth, la neta Últimamente Últimamente ando muy Paris Ahora, High Infidelity Beach High Infidelity Esta canción ha sido Interesante para mí Porque la primera vez Que la escuché La consideré de mis favoritas Por lo menos De la versión 3AM Me encantaba Y la disfruté mucho Por mucho tiempo Porque me encantaba De lo que estaba cantando Yo amaba que estuviera cantando Así como de De que ella le puso el cuerno Alguien pues Porque eso es raro Es raro que Taylor Escribe desde esa perspectiva De que ella fue la infiel Y me fascinó Me fascinó que se jalara Todavía sigo pensando Que me fascina Que se haya jalado pues Realmente quiere saber Dónde estaba el 29 de abril Buenísima canción Pero con el tiempo La he escuchado menos High Infidelity La quiero mucho La pongo en La quiero mucho Y creo que la quiero más Que Paris, Labyrinth Y Snow on the Beach Si hubiera hecho yo esta lista Cuando recién salió el álbum Probablemente High Infidelity La hubiera puesto en Iconic Bubs Y hasta acá De que al principio Pero ahora con el tiempo Hay unas canciones del álbum Que me han gustado más Y otras que menos Y pues High Infidelity Como que ha bajado un poquito En la lista Y la tenemos aquí Luego Glitch Glitch es otra canción Que ha tenido un trayecto interesante En mi vida He tenido periodos En los que me gusta mucho Periodos en los que no Y creo que como que es una canción O sea yo entendería Si hay gente que no le gusta Está como que diferente De las demás Tiene una vibra diferente Está muy sexy wey Es muy buena Mi parte favorita Creo que es el puente A brief interruption A slight malfunction I go back To one, two, two Keep nothing I thought we had no chance Let's dance Glitch ¿Qué fue eso? I'm not even sorry Nice or so sorry Block mullet Es muy buena canción Y está divertida Tampoco la veo como tan importante Para el álbum Creo que era más como una canción Curada, experimental Que Taylor quiso poner Para la cura Por ese motivo yo creo que la pongo Estoy entre Entre la quiero mucho O entre la tolero Pero si la tolero La tolero más que Sweet nothing Y vigilante La neta me gusta más que esas dos La voy a poner en TQM Sí Al final de TQM Y avanzamos con Ya se dieron cuenta De cuál sigue wey Avanzamos con Good off Could off Should off Estamos a punto de perder La pinche cabeza En este momento Otra vez wey Porque yo acabo de hablar De esta canción En mi video pasado Que fue el ranking De los álbumes De Taylor wey Acabo de decirles Que esta es una de las canciones Por las que el álbum De Midnight Me parece tan bueno Esta canción Es otro pedo Es que Creo que tenía mucho tiempo Taylor sin ser Tan personal Y eso es decir mucho Porque Taylor siempre Ha sido personal Con su música Su música siempre En ese sentido real Y personal Pero con esta canción Creo que abrió Una ventana de vulnerabilidad Que no habíamos visto Abierta en mucho tiempo Pienso yo Que es una ventanita De vulnerabilidad Que tenía cerrada Desde Speak Now Porque si claro Que hemos tenido Cosas muy vulnerables En red En todos los álbumes De ella francamente Pero Speak Now Fue el más Y pues la canción Trata justamente Sobre el mismo tema Del que estuvo cantando En Speak Now Pues esta canción Es sobre John Mayer Y wey se pasó wey Amo el hecho De que hay tantas Referencias religiosas En esta canción Supongo que tal vez En esa edad Taylor era más religiosa O no sé O sea ella estaba chiquita Tal vez la habían criado Con valores más religiosos Y el hecho de haberse Puesto de novia Con un vato Mucho mayor que ella Le hizo sentir Que estaba defraudando Sus valores religiosos Es lo que yo me imagino Porque está llena De referencias religiosas Toda la letra O sea literalmente dice Si tú no me hubieras mirado Yo me hubiera quedado De rodillas O sea de rodillas Rezando Sabes Definitivamente no hubiera Bailado con el diablo wey Pero la verdad de Dios Es que el dolor Era el paraíso Wey la parte que dice You're a crisis Of my faith Eres una crisis En mi fe Wey es que no mames Esta canción es otro pedo Stained glass windows In my mind Esta frase Me fascinó Porque yo cuando leí La letra por primera vez Yo no sabía Lo que eran las Stained glass windows Luego después aprendí Que stained glass windows Son literalmente Estas ventanas De iglesias Que normalmente Cuentan una historia Sabes Están puestas Y decoradas Para contar una historia Entonces ya estoy diciendo De que la tumba No se cierra Y en mi mente La historia todavía Está bien grabada Como en las ventanas De las iglesias O sea no mames Creo que todos estamos de acuerdo En que esa línea Es otro pedo Esta canción sin duda Inventó la música Wey Y sabes que inventó La música más que Maroon Y sabes que inventó La música más que Mastermind Ahora inventó La música más que The Great War Y You're On Your Own Kid Ustedes que piensan Wey Sabes que chinga Su madre Es la mejor canción Del álbum Es la mejor canción De Midnight Punto Y ni modo Y soporte Les recuerdo que yo soy Una persona Coyo álbum favorito De Taylor Swift Es Speak Now O sea era como que obvio Que una persona como yo Iba a vivir Por Would've Could've Shootout Y en efecto Es la mejor canción Del álbum Continuamos Y terminamos Con la última canción Del álbum Dear Reader Que en mi opinión Es un mucho mejor Cierra del álbum Que Mastermind Aunque Mastermind Me parece mejor canción Yo creo O sea me gusta más A mí personalmente Aún así siento que Para cerrar el álbum Para dar esta sensación De cierre De que ok Ya terminó Midnight Dear Reader Es perfecto Excelente Maravilloso Iconico La primera vez que escuché Esa canción Como que no me hizo click La parecía Y dije Ay que bonita Pero no entendí realmente La magnitud De lo buena Que es esa canción Y ha crecido Tanto en mi wey Con el tiempo Creo que ha sido De las canciones Que más han crecido En mi wey Si estuviera haciendo Este ranking Después de mi primera Escuchada del álbum Yo te la pondría De que aquí Fue subiendo poco a poco O sea por un tiempo Yo la puse acá Y la vi como subió Y subió Y subió Y hasta la fecha La escucho Y la amo wey Es que como que Te da consejos Te da consejos de vida Pero al mismo tiempo Te está diciendo De que wey Pero no me escuches A mí Porque yo estoy bien Jodida wey No te das una idea De lo jodida que yo estoy Porque brillo mucho Pero estoy jodida wey Mi parte favorita De la canción Es el puente Cuando ella está Admitiendo Que ella está De la frega Se la está llevando La chingada Pero brilla mucho Y por eso No nos damos cuenta Nosotros la vemos Como Taylor Swift Una estrella Pero wey Ella se la está Llevando la fregada Toda la canción Te estuvo dando Como que consejos Que la neta Son buenos consejos Pero luego ahí dice De que no tomarías Mi palabra Si supieras Quien está hablando Si supieras Que yo estoy mal Si supieras Hacia donde voy Caminando A una casa No a un hogar Completamente sola Porque no hay nadie ahí Nadie te ve perder Cuando estás jugando Solitario Es que no mames Deberías de encontrarte Otra luz Que te guíe Pero yo brillo demasiado O sea Ella está diciendo De que yo sé Que yo brillo demasiado Y por eso me sigues Pero wey Deberías de encontrarte Otra luz Que te guíe Porque yo no sé Qué pedo Yo no sé Qué estoy haciendo Me amo ese sonido Wey es que no mames Es perfecta para final Es perfecta para terminar Midnight Pero definitivamente No se queda en Te quiero mucho No diría tampoco Que inventó la música Pero está muy cerca Wey ¿Será que queda aquí? Tal vez Pero me gusta más Que Midnight Rain Creo que tiene mejor letra Que Midnight Rain Definitivamente Pero Midnight Rain Tiene como que una vibra Un aura Completamente diferente Que yo creo que Me gusta menos Que Midnight Rain Pero más que Antihero, Bejewel, Karma Y todas esas Así completamente Así quedó Así quedó Mi ranking De las canciones De Midnight Ay la neta Es un súper buen ranking Estoy bien satisfecho Con mis opiniones Claramente la categoría ganadora Fue Iconic Pop Era lo esperado La verdad Yo sí esperaba Que como que esta categoría Fuera la que más tuviera canciones Y pues quedaron así Quedaron de que Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Así Se los voy a poner aquí Escrito todo mi top De las canciones de Midnight Para que lo puedan ver De una manera más clara Y yo quiero que ustedes En los comentarios Me comenten su propia versión De esto Si no pueden hacer un top Con todas las canciones Por lo menos Háganme un top 5 Quiero saber cuál es el top 5 De todos ustedes Muchísimas gracias Por ver mi ranking Plebes Vienen un chorro de videos De Taylor También vienen mis predicciones Del Eras Tour Así que estén pendientes De eso Porque eso se sube ya De que bien pronto Porque tiene que ser Antes de la gira Y la gira ya va a empezar Muchísimas gracias por ver Gracias por darle like Gracias por estar suscritos Gracias por compartir el video Con sus amigos Swifties Aquí en la descripción Les dejo los links De todas mis redes sociales Yo los veo ahí Y los veo en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!